Y ahora es mi madre. Me siento vacío y solo estoy mejor. Estoy agonizando, tengo mal de amor. Me rompí en el corazón, no siento dolor. Quise en otra vida me vaya mejor. Quise en otra vida me vaya mejor. Me rompí en el corazón, no siento dolor. Estoy agonizando, tengo mal de amor. Estoy agonizando, tengo mal de amor. Me rompí en el corazón, no siento dolor. Quise en otra vida me vaya mejor. Yo. Ebre este reto